Que vives nada y que sin tu amor lo viviré Me siento confundida de tal manera Oh Señor, ayúdame Pienso que sin ti viviré Mi vida es nada, aleluya Y que sin tu amor lo viviré Me siento confundida de tal manera Oh Señor, ayúdame Adónde iré, yo va a sentir Adónde iré, yo va a sentir Adónde iré, adónde iré, yo va a sentir 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 ¡Gracias! 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 que el Señor nos lo siga bendiciendo mucha felicidad